hola hola les habla la biblia del fúrgol, del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de Paraguay y sus defensas y de lo lindo que sabe esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco entonces vamos a hablar de el mejor jugador de la selección de Paraguay pero de los últimos tiempos, de la historia reciente porque es difícil en este equipo encontrar o destacar a alguien como el mejor jugador entonces porque tienen todos un nivel más o menos parejo pero vamos a hablar de su mejor jugador en los tiempos recientes que fue su arquero José Luis Chilaver que llegó a ser incluso el mejor portero del mundo en su momento, ya sabemos que tenía una gran personalidad bajo los tres palos él tenía cobrada tiros libres, convertía muchos goles de tiro libre, de pelota parada y de penal ok, me parece que después de su retiro vino fue Justo Villar pero como ya sabemos está lesionado, se lo sabemos muy bien y Silva ha sido el que lo ha reemplazado ya Silva tiene dos características muy importantes debajo del arco, una de ellas es que tiene muy buena anticipación ya no tiene muy buena ubicación por lo cual se lanza mucho pero si tiene muy buena anticipación al momento de leer para dónde le van a disparar y al momento de que alguien se le acerque mucho a su área chica él tiene muy buena anticipación y la otra característica es cuando él se arroja ya él siempre va a ir con el puño lo cual hace que él dé botes inesperados él da muchos rebotes a lugares inesperados para sus compañeros e incluso para el equipo rival que a veces pueden hacer aprovechados o no pero siempre es mejor hacer la tapada así el balón va a un lugar inesperado a que conviertan el gol por supuesto ya entonces vamos a empezar a hablar del equipo por acá está Pablo da Silva que es uno de los centrales y mide a 1.84 este fue el jugador que le hizo el gol ya a Toselli cuando se quedó estancado debajo de los tres palos que le hizo un gol muy cerca de él entonces él tiene un gran juego aéreo y tiene un gran rechace con los pies además también el juego aéreo le sirve para subir y atacar en las pelotas paradas en los corners o escaparse para alguno de los centros luego por acá tenemos a Bruno Valdés ya que mide 1.83 también tiene un muy buen juego aéreo al momento de defender buen juego aéreo al momento de atacar o en cualquier lugar del campo que se encuentre ok al igual que varios en este equipo pero su mejor característica defensiva o una en la que destaca mucho es que él tiene un buen una recuperación de balón con contacto ok dentro del área sin hacer penal ok él conoce muy bien los límites entre lo que es una falta o no y él casi siempre va al contacto y se hace con el balón o lo puede mandar para afuera o sacársela al delantero sin cometer la falta entonces tiene muy buen contacto con Kite sin hacer la falta entonces mide 1.83 lo vamos a ir anotando allí para tenerlo para el final y luego vamos por acá con Junior Alonso Junior Alonso que él también es un central ok su principal posición es la de central pero también puede jugar de lateral por acá él mide 1.85 ok tiene su vida y cuando llega acá al final generalmente cuando él llega acá al final generalmente él va a hacer un pase pero a ras de piso ok también puede hacer centros pero lo hace muy poco porque él mide 1.85 entonces él no necesita aprender a tirar centros sino él es el que recibe los centros entonces cuando él llega acá generalmente él saca un pase a ras de piso aunque también puede sacar un centro por supuesto ok y por acá por supuesto por su altura muy buen juego aéreo puede subir y convertir goles y por acá tenemos otro jugador que también es un central ok que es Verón el defensor Verón paraguayo él mide 1.81 también tiene muy buen juego aéreo por ser un central su principal posición pero acá lo utilizan como lateral también puede subir a cabecear y es un jugador que eventualmente puede llegar a ser semiacrobático esta es una de sus características donde él puede ir y colocarse entre el medio de un disparo y el balón o incluso si lo tratan de pasar ok él es un jugador que eventualmente puede llegar a ser semiacrobático ok ok está amenazando que se quiere caer ya ahora sigamos estos cuatro defensores generalmente ellos tienen la titularidad generalmente ellos son los cuatro que juegan luego en el medio campo y más adelante es donde el técnico tiene algunas dudas todavía entonces por ejemplo acá puede jugar Juan Rodrigo Rojas ok de mediocampista defensivo a este le voy a colocar un círculo que significa que es uno de los jugadores de este equipo que no cabecea ok por supuesto cualquier jugador de fútbol profesional está capacitado para cabecear y convertir un gol estamos hablando solamente de que no es su fuerte entonces este es uno de los pocos jugadores de este equipo que no cabecea él tiene muy buen centro por eso lo coloca lo coloca el técnico Arce ya a pesar de que él no es muy buen cabecedor porque siempre necesitan a alguien que haga los centros entonces él tiene muy buenos centros tiene algo de rapidez ya tiene buen pase y pegada de lejos y pase con ventaja y una de sus cualidades una de sus cualidades de sus características a la hora de defender es que él siempre va a dejar su marca para ir a presionar ok tiene muy buena lectura defensiva del partido o de las jugadas y generalmente él viene con un jugador al que él le está marcando y cuando el equipo rival empieza a armar su jugada especialmente si es por el centro del campo él va a dejar su marca y va a ir a atacar el balón al jugador que viene armando la jugada por allí ok alguien más lo puede cubrir pero él generalmente tiene muy buen juicio y tiene muy buena lectura defensiva luego tenemos por acá al mirón que también lo voy a colocar con un círculo por ser uno de los jugadores que no cabecea ya entre comillas obviamente cualquier jugador como mencioné puede hacer un gol de cabeza él en realidad es un 10 él es un creador es un mediocampista creador pero lo colocan acá es muy bueno tiene mucha inteligencia a la hora de jugar tiene muy buen pase ya y es zurdo por eso lo colocan acá ya aunque él también puede jugar acá generalmente el ballí y por acá arriba no siempre ok porque ellos cambian ellos todavía no han encontrado su equipo titular pero ahí puede jugar Oscar Romero también en un círculo en un círculo es uno de esos jugadores estos son los tres jugadores de este equipo que no cabecean ok este hace centros este hace centros y este hace centros ok por eso es que no importa que no cabeceen porque alguien tiene que hacer los centros para el resto del equipo que tiene muy buen juego aéreo entonces él en realidad es un 10 él también en realidad el juega de 10 es un mediocampista creador tiene buen centro y maneja muy bien los tiempos ok este es más inteligente ok en realidad este sería el 10 del equipo este maneja más los tiempos ok aunque también es un creador y luego tenemos a Cristian Riveros que es generalmente de los jugadores que si está con la titularidad en el equipo ya hay otro Riveros pero no fue convocado para esta doble fecha y él tiene él en realidad es un mediocampista defensivo ok juega allí pero acá lo colocan por acá tiene gol por eso lo colocan más alantito no acá porque él tiene gol tiene muy buena pegada de primera no solo en el centro del campo pero también a la hora de definir un gol tiene muy buena pegada de primera ya y también tiene juego aéreo aunque no pasa el 1.80 también tiene buen cabezazo y luego tenemos a Víctor Cáceres que también es un mediocampista defensivo él en realidad juega allí ok también puede jugar acá o acá tiene muy buena barrida también va al cabezazo el medio 1.86 ok entonces tenemos 1 2 3 4 y 5 jugadores que pasan el 1.80 ok y tiene como mencioné buena barrida y buen quite es uno de los jugadores que cuando ha tenido la oportunidad de marcar por ejemplo a Messi le ha ido muy bien es uno de esos jugadores que marca bien a Messi es uno de esos jugadores que bueno quizás hace mucho atrás ya cuando le tocó marcar a Iniesta lo hizo muy bien entonces quizás él sea el encargado de marcar a Vidal ya ¿por qué lo coloco acá? porque Pisi le gusta cambiar a Vidal de posición para echarlo a perder para que no rinda tanto y seguramente Víctor Cáceres estará allí para marcarlo pero si Pisi lo coloca acá seguramente se cambia con Riveros ok pero yo lo voy a colocar acá él mide un 86 y luego tenemos a el último jugador que puede ser Domínguez ok yo diría que tácticamente a él le gusta utilizar a Domínguez también tiene buen cabezazo también tiene buen cabezazo y tiene buena definición con frialdad pero él en realidad su mejor posición por eso lo vamos a analizar este equipo lo vamos a analizar con Domínguez ¿por qué? porque si él coloca a otro jugador que no es Domínguez en la delantera el equipo se hace más simple ok el equipo es más complejo con Domínguez o sacando a uno de los mediocampistas y colocando a dos delanteros pero uno de ellos el que va acá va a ser Domínguez ya voy a explicar por qué ya pero generalmente a él le gusta jugar cuatro uno cuatro uno ya y cuando él saca un centrocampista y coloca dos delanteros ok solo es de nombre al final él siempre va a jugar con un cuatro uno cuatro sus movimientos siempre van a ser de cuatro uno cuatro o sea cuatro uno cuatro uno siempre van a ser sus movimientos de esa forma entonces lo vamos a explicar con Domínguez que es el que más le se adapta o el que más le conviene a él en el sistema porque lo hace más complejo con otros jugadores se queda más simple entonces lo vamos a explicar así lo que sucede con este equipo es bueno principalmente como mencionamos tiene cinco jugadores la mitad del equipo de campo que pasan el uno ochenta y tienen muy buen juego aéreo además de estos dos son buenos cabeceadores y básicamente tiene tres centradores aunque especialistas digamos para un equipo de fútbol profesional cualquiera puede centrar ya entonces ¿cuáles son los movimientos de este equipo? el primer movimiento que se produce es que ellos en realidad juegan con una línea defensiva de cinco cuando los atacan donde este jugador pasa para acá al centro y ellos quedan con una defensa de cinco ¿ok? ellos quedan con una defensa de cinco donde generalmente estos tres quedan muy cerca e incluso se pueden mover en grupos ¿ok? esos tres ya entonces el otro movimiento que se produce es que el jugador alto puede pasar al centro pero generalmente ellos juegan con un doble cinco ¿ok? ellos juegan con un doble cinco y el jugador al mirón por ser un diez más inteligente que Oscar Romero que realmente no tiene ganada la titularidad él es el que va a pasar al centro para armar cualquier contraataque y Domínguez en realidad su posición original es acá ¿ok? donde él juega mejor es acá entonces por eso él pasa a esta posición cuando el equipo va a defender y se meten todos atrás ¿ok? entonces por eso se llama Paraguay sus defensas porque ellos en realidad defienden con todos los jugadores y luego cuando se dan al ataque ellos pueden armar su jugada como vaya saliendo pero siempre lo que va a suceder es esa salida ¿ok? donde este se despega un poco más también algunas veces Junior Alonso se despega un poco más y muchas veces quedan solo esos cuatro rezagados ya pero eso se ve poco entonces ¿cómo se le gana a este equipo? hay dos formas de ganarles uno es como lo vimos en el caso de Rusia contra Portugal que es lo que sucede cuando tres centrales porque este pasa a ser un central cuando lo atacan cuando tres centrales están muy cerca el uno del otro se hace un centro donde se pasa al extremo del grupo de centrales puede ser acá o puede ser acá ¿ok? incluso si están más agrupados de un lado ¿ok? mucho mejor se hace el centro por acá y por acá puede venir un jugador a cabecear solo eso lo vimos en el partido de y lo analizamos en el Portugal contra Rusia esa es una de las razones que puede suceder aunque muy pocos equipos se atreven puesto que Paraguay tiene muy buen juego aéreo o tiene la fama de tener muy buen juego aéreo pero en realidad esto es una cuestión táctica eso no tiene nada que ver si ellos son buenos en el juego aéreo o no simplemente es una táctica que si tres centrales están muy cerca les gusta andar en grupo se hace un centro pasado y siempre puede entrar alguien por sorpresa ok con rapidez esa es una de las formas que se le gana a este equipo y la otra forma que se le gana a este equipo ya incluso cuando están los tres allí pero vamos a colocarlo acá por mientras es entre medio de los dos del central y el lateral ok los pases por acá por acá por qué porque estos dos siempre van a buscar estar en el grupo de tres y siempre van a estar atentos para ver si este jugador llegó o no y ver de qué forma se van a posicionar o este viene ok o este no viene tenemos que hacer algo entonces ellos siempre están allí como nerviosos ok entonces como estos dos siempre van a estar atentos en vez de estar atentos a la jugada principal van a estar atentos a si llegó o no llegó el mediocampista defensivo a meterse entre medio de ellos dos suelen dejar esta área más vacía ya que siempre es más conservador siempre es más seguro buscar irse hacia el centro que es buscar irse hacia afuera y no dejar ese espacio libre por supuesto entonces por esa razón este espacio entre central y lateral siempre queda como libre a pesar de que este pueda volver o no ya lo mismo entonces así es como se le gana a Paraguay ok aunque siempre estos van a entrar por acá pero estamos hablando de jugadas elaboradas la otra forma de ganarle este equipo en el caso de que se enfrente a equipos más poderosos ok en el papel ok porque ya vimos que el partido de visita se perdió aunque por situaciones que explicamos acá también el este es un equipo que es muy parejo pero que no tiene grandes jugadores de renombre entonces generalmente si se enfrenta a un equipo más poderoso en el papel se le gana de cualquier forma pero tácticamente esta sería la mejor manera así que este es el equipo de Paraguay si puede jugar otro delantero ok si puede jugar Lucas Barrios entonces ellos pueden sacar a uno de allí pero Domínguez siempre va a tomar esa posición o simplemente ellos pueden pasar al mirón para allá colocar a Domínguez acá y colocar solito allí a Lucas Barrios o al otro jugador que tienen que juega en México ok tienen a dos o tres delanteros que pudieran hacer esa función o que pudieran acompañar a Domínguez aunque como mencioné él siempre va a finalizar con un 4-1 4-1 ok entonces esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like lo pueden compartir y no olviden suscribirse si no lo han hecho de esta forma no se pierdan el próximo video se despede ustedes la vibra del furgol del furgol y no se pierdan y no se pierdan